Toda la vamos a lavar pero después, pero por el momento vamos a extraer la batería ¿Sostenelo aquí? Ok ¿Cuál es la batería? Esta Es otra llave Ajá Afortunadamente No se grabó La llave Afortunadamente la tengo ¿Qué? Estoy siendo muy satisfactorio Ahora sí se está viendo Ay, cuidado Hay mucho trabajo por hacer Sí Mejor lo que lo veo ¿Cuándo está, bebé? Comenzaremos con la batería Uy, ¿qué se cayó? No se cayó nada Vuelta, vueltas, vueltas Muchas vueltas Wow, esta cosa sí es grande Sí, por lo que veo Porque mira Ay, ya, ya Sí, es súper grande Y ahora aquí ¿A dónde está la batería? Tendré que cambiar todas estas partes ¿A dónde está la batería, pa? Checaré el fusible Primero ¿Qué es el fusible? Acá está Esta es la batería Ay, qué chiquita ¿Cuánto costará? Porque es muy chiquita A ver ¿Qué tenemos aquí? Fusible bueno Fusible bueno O sea, que el fusible No lo vas a cambiar No Ok ¿Está bueno? Ajá Ok O sea, que hay que hacer Todo este procedimiento Para cambiar las baterías De las motos Ah, no necesariamente Pero En este caso sí Porque esta batería Ya no sirve O sea, quítala Quítala y hay que enseñarla A ver Aquellos chicos Que vean Cómo es esta batería Eso ha de ser Muy, muy Costoso Porque te veo Que Estás necesitando Mucha fuerza ¿Qué? Uy, eso sí Está polvos Polvoriento Quita ese alambre Uy Uy Princesa Se ensució Las manos En el capítulo En el capítulo anterior Nicole Quiso rodar El tanque Por toda la colonia No lo hice Rodar Yo También fue tu culpa Parece que estás Martillando En el capítulo ¿Eres carpintero O qué? Sí Gracias a Dios Sí En serio Recuerdo que una vez Nosotras dos hicimos un corazón Pero ni siquiera lo terminaste Porque necesitabas Más Ayuda De lo que pensaste Solo le trataste Y es ir con un machete Pero no lo pudiste O sea No lo terminaste Es porque era muy tarde Pero bueno Sigamos con nuestro trabajo Eso se ve muy difícil Oh, la batería Está como que Oh, no Quiero que me reemplacen ¿Qué trae la batería Adentro, pa? ¿Qué trae la batería Adentro? Eh Trae un tipo De ácido Oh Es venenoso Sí Es como el ácido Que nosotros Tenemos en el estómago Que es Que Es cuando Nosotras Bueno No en todos Los tipos de comida Sucede eso Pero se disuelve La comida ¿Verdad? Ajá Pero no en todo Tipo de comida Porque hay comida Que se disuelve Al instante Hay comida Que es Que tarda En disolverse Así es Así es como este ácido De la moto Por ejemplo Si un bicho Le cae En ese ácido ¿Qué le pasaría Al bichito? Se hace Desarado Oh Así que Y como Como hacen Esas personas Que llenan Estas baterías Como eran No Es que En su momento Cuando las están haciendo Las hacen con Máquina Y mamán Llenando ¿Cómo? Máquina Con algo Especial Oh Una herramienta Especial ¿Qué puede ser En esta Pérdida Porque según Yo decía Máquina Porque dije Máquina Esto está sucio Muy sucio Tenemos que Grabar un montón De verdad Porque miren Este Esto es mi vida ¿Hm? Esto es mi vida Es mi vida Es mi vida Yo creo que estaba Haciendo así Pero era así Que tenía que hacer Delen like Delen like Comenten Si esto Les parece Interesante A mí me parece Muy interesante Esto ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quitar eso? No se puede Retirar Facilmente O si Llegaría la hora Que yo Haría una cosa De esas Porque Como la del Tanque Roto Por todo Este lugar Es que no soy buena Con la de Un tornillito Qué chiquitito Hay unos tornillos Más chiquitos Eres el pájaro Carpintero Solo te falta Reír Con mi pájaro Carpintero Que martillas Muy bien ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos quitar esta cosa Pero No tenemos una llave Que necesitamos ¿Cuál es esa llave? ¿Cómo se llama esa llave? ¿Cuál es? ¿No se puede quitar así jalando? No ¿Se puede quitar así? No Es que ¿Alguien se tiene un tornillo? Creo que tendré que comprar Esta parte nueva ¿O? O trataré de repararla Pero No será tan fácil Ahora resulta que tiene una cuña Que no me permite poderla sacar Pero ahí hay un tornillo Ok Nos vemos en el próximo video Quitamos la batería Sí Y ahora vamos a comenzar a trabajar en Ok Estoy muy emocionada Vamos a comenzar a trabajar en El carburador ¿El qué? El carburador El carburador 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 Hecho El carburador Hecho It's my life Ah, ah, ah Es el carburador 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 It's my life Bueno Bueno, de todas maneras Lo tendremos que quitar completamente Pero para ello necesitamos otro video